O sea, más culpables que el día. ¡Qué horrible! ¿Has hecho alguna vez sexting? Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón para los que todavía se siguen suscribiendo. Bueno, los invito a que se suscriban aquí abajo. Hoy tenemos una invitada de lujo, mi Ari Gutiérrez. Entonces, vino hacia mi hotel porque grabamos un video en el canal de YouTube de ella. Tienen que ir ya mismo a verlo. Está buenísimo porque hablamos de cómo nos conocimos, hace cuánto somos amigas. Y la verdad, este momento lo queríamos vivir hace mucho. Porque las dos hemos estado tan ocupadas y ahorita lo logramos. Y en verdad, quedó tan chévere el video. Tienen que ir al canal de YouTube. Va a ser muy buena. Ariadna Gutiérrez, mi nombre es Ariadna Gutiérrez. Y van a ver que van a disfrutar este video muchísimo. Bueno, amores, aprovechando que la señorita no está en ningún reinado y puede responder diferentes preguntas ahora. ¡Oh, Dios mío! Vamos a hacer el tag de inocente o culpable. ¡Oh, oh, oh! ¿Eres inocente o culpable? Ambas. Tengo acá 10 preguntas. Ok. Y tú me tienes que decir si eres culpable. ¿Tengo que preocuparme por estas preguntas? O inocente. Si eres culpable. Tengo que estar preocupada. Ok. No tienes que estar preocupada si no has hecho nada. Porque tengo que dar explicaciones si soy culpable. Exacto. Tienes que dar explicaciones si eres culpable. No, ok, ok, ok. Y si no, pues no. Eres inocente. ¿Es que no te importa? Angelito. Alright, baby. ¿Estás lista? Alright, you're right, baby. Pregunta número uno para Ariadna Gutiérrez. Bueno, yo también respondo. ¿Tú también? Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Ok. ¿Se han robado algo alguna vez? No me acuerdo qué, pero seguramente sí. Entonces es culpable, pero no me acuerdo qué. ¿Tú también? Chócala, chócala. Ay, no, qué horrible. No, en verdad somos un mal ejemplo. Ahora no, hagan esto en casa. No, yo en verdad soy culpable porque yo cuando era chiquita, me robé, me acuerdo, pues sin querer porque no sabía que era robar y que era llevarse algo sin permiso. Me robé de un supermercado un encendedor y no sé por qué. ¿Qué? Me pareció bonito. Y te lo cogí. Y lo cogí, pero yo chiquita. Y después cuando entré al carro, mi mamá me lo vio. ¿Qué? Mira, la crona. ¿Cómo así? ¿Qué quieres un encendedor? Ok, yo sí he robado, ya me acordé, a mis hermanas. Ajá. Cuando era chiquita, le robaba el maquillaje y la ropa. ¡Uy! ¡Uy! Y me la llevaba al colegio. Es verdad. Y se la mostraba a mis amigas, como que toma, coge lo que quieras, coge lo que quieras. Y no era nada mi verdad de mis hermanas. No. Ay, bebé. Era Cleptoman. Cleptoman de maquillaje para que la vean. Acá mostrando esos true colors. Ok, bebé. ¿Has hecho alguna vez sexting? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Esto es apto para mi... Ok, sexting. Ok. Qué pena, pero uno cuando está enamorado, uno a veces, pues, bueno, pasa. Si sale algo natural, pero nunca manden fotos. ¡Nunca! Nunca manden fotos, por favor. Un buen consejo. Todo se puede filtrar. Qué susto. Ok. Ok, siguiente. ¿Le han hecho bullying a alguien? Yo soy culpable. Le he hecho bullying a mis hermanas. Pero es un bullying sano. Bueno, así es, un bullying de la hermana. No, entonces yo también soy culpable porque sí le hice bullying a mi hermanita también. Muchísimo a mi familia, a mis hermanas, a punto de que creo que las he hecho debrar. ¿Sí? Pero ellas me han hecho debrar a mí también, entonces, no, vale, estamos bien, estamos empatadas. Bueno, yo también a mi hermanita, a Cami, ella era el gato, yo era el perro y siempre molestábamos así. Yo le hago bullying a mi mamá a veces cuando habla chistoso. Sí, es bullying. No bullying, sino bullying. De burla. De burlita. ¿Han editado fotos para verse mejor? Oh, my God. Sí, claro. Es claro. Culpable, culpable. Total, o sea, no hay nadie que dice que no lo ha hecho culpable. Culpable. Bueno, ¿qué uso yo? Me gusta mucho el VS Go. ¿Tú lo usas? Sí, me encanta darle como el granito a las fotos, o me gustan mucho como los colores que se llaman mucho más brillantes, o si de pronto hay algo en la foto que no me gusta, no sé, alguien detrás de mí. Ah, sí, choc. Exactamente. O me acuerdo que tenía, me acuerdo mucho que siempre lo hacía, tenía, tuve una, toda una quemadura en toda la pierna. No, güey. Y me la, me la trataba. Y te la quitaba. Sí, porque era una quemadura muy fea y sabía que era algo momentáneo, entonces no es como un lunar que, no sé si me entiendes, que es algo mío, era una quemadura que se iba a ir. Trataba de tapar. Oh, my God. Bueno, yo a veces cuando me tomo una selfie, ustedes saben que yo tengo un trauma terrible con mi nariz y a veces como que veo en las selfies que me queda un poquito ancha, me ayudo con un poquito de, como, ponerla un poquito más oscura acá para que se vea un poquito más. Como si tuvieras como súper el control. Exacto. Bueno, es que yo me hago... Como en contorno, eso ayuda muchísimo. Sí, yo me hago tanto make-up en la nariz que como que al final en la foto ya se ve que así, pero si no tuviera el make-up también me lo haría. Ah, ¿tu es tu cacho? No, qué horrible eso. No, cuando estaba chiquita en el colegio, como con mi primer novio. Ah, mentira, yo también, yo también. Yo es que, es que no sientes culpable también. Culpable, súper culpable. Perdona, estaba muy joven, lo siento mucho. Yo también, yo también era muy chiquita. En verdad, no era nada en serio, éramos jóvenes, estúpidas, pero de eso hemos aprendido. El karma existe y viene siempre peor, entonces mi recomendación nunca lo hago chico porque no trae nada bueno. Bueno. ¿Has estoqueado algún ex...? ¡Oh, Dios mío! ¡Of course! ¡Obvio que sí! O sea, el que diga que no, está mintiendo. ¡Oh, Dios mío! Súper culpable. O sea, has estoqueado. Sí, has estoqueado. Pero como que no de morbo ni de ¡Ugh! Sino como, vamos a ver qué está haciendo. ¿Qué andará? ¿Qué será de su vida? Queremos ver qué hace. Pero les deseo siempre lo mejor de la profesión. ¡Lavan los cucos en la ducha! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué preguntan eso? Ok. Pero pues, yo, perdón. Ok. Obvio sí. Ok. ¿No? Sí lo hacía siempre, pero de un momento a otro ya no lo hago y simplemente todo en la lavadora. Yo sí lo hago. ¿Todavía? Yo sí lo hago. Yo como que ya no, en verdad. A veces se molesta un poco a Álvaro, pero pues... Porque dejas así remojando, secándose un poco la ducha. Pero pues es la más normal del mundo y así. Esa es la típica enseñanza de la mamá, ¿no? Total. Como, acuérdate de lavar tus cucitos. Antes de... ¿Sabes por qué no lo hago ya? Porque antes yo lo hacía porque mi mamá lavaba toda la ropa de todas las... de mis hermanos o de ella con mi papá y lo que sea juntos. Ahorita como solo es mi ropa en una lavadora, no importa. Entonces, ¿me entiendes? Es mi ropa como mi ropa. Antes era como ropa interior con otra gente. Sí, ya, no importa. Pero sí, lo tienes. Yo sí todavía lo hago. Bueno. Ok, ok. ¿Revisan los celulares de sus parejas? No. Pero si en algún momento lo necesito, lo voy a revisar. Todavía. Ok, yo quiero darles un consejo. O sea, no lo hago, pero el día que ustedes vayan a revisarle, es lo hará a su pareja. Y su pareja se ponga incómodo, se ponga nervioso, se ponga como un loco. Pero salgan corriendo porque significa que están escondiendo algo. Ay, qué susto. Sí. Les voy a decir una cosa. Yo nunca reviso el celular de mi esposo. Porque como que no tengo esa necesidad. Uno confía. Uno confía. Pero las veces que he cogido el celular o algo, no he cogido nunca nada. Y él actúa normal. Sí, él actúa normal. Exactamente. Pero si usted es con su pareja y actúa súper raro, nunca es nada bueno. Bueno, ¿hacen chichi en la ducha? Todos hemos hecho pipí en la ducha. Pero que si lo hago normalmente. No, normalmente no. Lo hago siempre antes de entrar. Pero de repente que estamos así 10 minutos dejándonos así algo. Y de repente como que me da gana de orinar. No me voy a salir de la ducha para hacer chichi. Uno lo hace ahí. O sea, más culpable es que me hago. ¡Qué horrible! Pues es normal. O sea, yo me acuerdo de chichiquita siempre lo hacía. Pero ahorita no tanto. No, o sea, yo... ¡Qué bueno que abra tú! ¡Qué bueno que abra tú! Ay, no me importa en verdad la idea es esta. Pero, o sea, lo normalmente es que hago en la taza en el inocente. ¡Ay, por favor! Si te pregunto. Ya, ya, o sea, ya te pasaste tranquila. O sea, ok. ¿Le echas peos y le echas la culpa a alguien más? O sea, no. Esto ya está muy pesado. No, 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 no. Inocente, no, 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 no. Pero sé que la primera pregunta era como, ¿te echas peo? Digo, no sé. ¿Que no se echa peos en la vida? Claro que sí. Claro que sí. Pero que uno le eche la culpa a otro, no. La culpa a otro sería muy descarado. ¿Saben qué me pasó viniendo? En el avión. Ay, no me muero. Estaba con Álvaro. Y como que empezó a oler feísimo. Ay, guácala. ¡Al lado nuestro! Y los dos nos miramos como, como la mirada de fuiste tú. Ninguno habló. Solo fue como... Y obviamente supimos de una que no fue ninguno de los dos. Y empezamos a mirar al lado. Y vimos la pareja. ¡Claro, fuiste tú! ¡No fuiste tú! Sí, sí, sí. Ay, te veo esas peleas. Me muero, puedo morir. Te ríen. Uno debería admitirlo y decir, sí, ya. Ya, ya. Ya ríense ya. O sea, ya uno sabe que sí se ríen. Creo que las dos somos más culpables que inocentes. Pero chévere porque, bueno, ya pudimos ver la sinceridad. Somos sinceras que es lo importante. Oigan, de verdad, vayan ya mismo al canal de Ari Gutiérrez. Estoy muy orgullosa de ella porque está tomando las riendas en este momento de todo lo que ha logrado. Y empezó su nuevo canal, su nueva plataforma para que puedan conocerla más. Siempre lo había querido hacer, chicos. Entonces, bueno, acá lo tienen. Ariadna Gutiérrez, vayan ya mismo a verla. Denle like a este video, chicos. No olviden también de suscribirse al canal de Laura si vienes de mi canal. O si son nuevos en este canal, suscríbanse, denle like y dejen un comentario de cuál fue su pregunta favorita. Gracias, gracias, bebé. Nos salvó la campana. Ya llegó Álvaro. ¡Chao! Llegó, llegó, llegó.